¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solicitan a la Corte Suprema de Justicia que exija a la empresa ENA devolver el dinero a usuarios del Corredor Sur. En las internacionales, policía alemana no descarta la posibilidad de un atentado terrorista en la toma de rehén ocurrida en una estación de trenes. Fujimoristas marchan en las principales calles de Lima pidiendo la libertad de Keiko Fujimori. Esto es FETV Diario. Iniciamos con la información para esta noche. Surgen reacciones tras las declaraciones dadas por el director de la Caja del Seguro Social, Julio García Ballarini. Ese lunes, el director de la Caja del Seguro Social atribuyó los supuestos cambios dentro de la sala de urgencias del complejo hospitalario al convenio que firmó recientemente esa institución de salud con el Ministerio de la Presidencia. Usted pasaba allí hace por lo menos seis meses y usted encontraba pacientes que tenían hasta una semana o más hospitalizados en el pasillo. Hoy usted puede ver pacientes, llamamos nosotros, de consultorio del día a día. Para el precandidato presidencial independiente Marco Ameglio, la actual administración del presidente Juan Carlos Varela ha fracasado en cuanto a la Caja del Seguro Social. Es un tema en el cual tampoco ha concretado ninguna acción este gobierno y la Caja del Seguro Social es uno de los grandes fracasos de la actual administración. El director de la Caja del Seguro Social ha dicho que están trabajando en un anteproyecto de ley que busca cambiar el mecanismo en la compra de medicamentos, ya que este es uno de los principales problemas que enfrenta cada día la Caja del Seguro Social. Le damos con ellos un compromiso de hacerles llegar puntualmente lo que pensamos o consideramos que debe reformarse de ciertos artículos de la ley para que faciliten o disminuyan los tiempos que hay en la ley, le llamamos la burocracia, para que la adquisición sea más expedita. Hay que desentrañar las situaciones que propicien ese desabastecimiento y que son influidas por intereses económicos, lamentablemente. Los pacientes de esa institución dicen ver cambios, pero destacan que no son suficientes. Yo tengo que conseguir medicina ahí a otro lado porque no me dan ni cita. ¿No le dan cita? Hasta el momento yo no he tenido ningún problema, casualmente vengo ahorita de una cita y me dieron una cita nueva, pero sin ningún contratiempo. Yo realmente ahorita mismo por el momento no he tenido problemas con las citas. Porque casualmente tenía cita para el mes de diciembre y me la dieron para el otro año en marzo y no hay reactivo para los exámenes. ¿No hay? No hay reactivo. Entonces no ha mejorado nada. No ha mejorado, eso es peor. El doctor Julio García Valarini lleva seis semanas en el cargo como director encargado de la Caja del Seguro Social. Destaca que en el servicio de urgencias la dinámica ha cambiado considerablemente y eso es gracias al personal médico que labora en la institución. Ramses Betancur, FETV Diario. La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de Ley 700 por el cual se crea un programa permanente de prevención para los pacientes de cardiopatía. Va encaminado a desarrollar un programa nacional de cardiopatía que apoye tanto en la prevención, el diagnóstico y la atención oportuna de los niños afectados con cardiopatía congénita. Esta es nuestra esperanza de todos los padres que estamos viviendo este tema de la cardiopatía. Aquí presenten niños afectados que luchan por sobrevivir. La Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley 701 que modifica el artículo 243 de la Ley 51 de 2005 de la Caja del Seguro Social con el propósito de garantizar el soporte a los trabajadores con los pagos de riesgos profesionales. Este artículo 243 habla sobre los resultados o qué hacer un trabajador cuando tiene un accidente y su patrono no ha pagado la cuota de riesgos profesionales. Desgraciadamente la Corte en el 2015 declaró inconstitucional el que la Caja del Seguro Social mediante jurisdicción coactiva hiciera esa justicia. Y cambiamos de asunto, el precandidato presidencial independiente Marco Ameglio cuestionó la gestión del presidente Juan Carlos Varela. A continuación los detalles. Marco Ameglio durante años militó en el partido panameñista, pero en 2018 tomó la decisión de postularse como candidato por libre postulación. En su momento Ameglio dijo que habría renunciado al partido panameñista porque había dejado de ser lo que era y destacó que lo que menos tiene es panameñismo. Ese martes el precandidato no dudó dos veces en cuestionar a la administración del presidente Juan Carlos Varela. Y sigamos teniendo presidentes que les gusta más ir a las canonizaciones afuera que enfrentar los problemas del país. Yo no sé, el presidente actual, si se ha percatado que todavía su mandato continúa. Porque si le contamos los viajes, además innecesarios que ha hecho durante este año, nos percataríamos que está prácticamente dejando de gobernar. A estas críticas hechas al partido panameñista y al presidente Varela salió el paso del diputado Luis Barría, quien hizo un llamado a Ameglio. Yo lo que le recomiendo es que en vez de estar criticando, proponga al pueblo panameño las cosas que él como presidente haría y que no hizo cuando fue presidente del partido panameñista que lo fue, cuando fue diputado del partido panameñista que lo fue y cuando fue precandidato a la presidencia y precandidato a la alcaldía. Eso sería lo que yo le diría al señor Ameglio, que avance proponiendo y no destruyendo. Ameglio busca convertirse en uno de los tres candidatos a la presidencia por libre postulación y ya planea una gran jornada de firmas para este fin de semana. Prácticamente el partido responde al interés de una familia y el grupo que lo acompaña son aduladores. Es una secta de amigos del señor que es presidente de la república y su hermano. Ese no es el colectivo en el que yo formé parte. Y yo no formo parte de sectas, de manera que yo no puedo representar una secta ni abanderar un movimiento con el que no estaba identificado. Él fue panameñista porque vino del Partido Liberal Auténtico. Recuérdense, cuando el Partido Liberal Auténtico se extingue, entonces él pasa al panameñismo. Pero yo creo que al final él no encontró el apoyo de las bases. Intentó correr para presidente, nuevamente para presidente, para alcalde. Y yo creo que si él quería entonces entrar a unas internas y debatirse en el voto del electorado, debió hacerlo en su partido. Según Amelio, ya tiene más de 40.000 firmas recolectadas, las cuales deben ser validadas por el Tribunal Electoral. Por otro lado, el partido panameñista tendrá sus elecciones primarias el próximo domingo, 28 de octubre. Ramsés Betancur, FTV Diario. El diputado Luis Barría, quien fue abuchado en una residencia durante un recorrido por su circuito, informó este martes que todo fue manipulado y que la situación presentada en redes sociales no fue así. Veamos. El día domingo recorrimos más de 100 casas y en el 99% de las casas que recorrimos nos fue muy bien. Los videos están en las redes sociales. Y una casa en la que nosotros fuimos bien educados en nuestro hogar. Si yo voy a una casa de panameñista y veo al lado un grupo reunido de personas que me están saludando, yo voy y los saludo. Si ustedes ven el video, cuando el diputado Valderrama y yo entramos a la casa no hubo ningún problema. Así que se ve claramente el montaje. Llegamos, saludamos. Cuando ya yo había salido, entonces alguna persona que estaba tomada, porque estaba en una fiesta, comenzaron para hacer gracias a grabarlo entonces y a decir todo lo que dijeron. Y tenemos que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá conmemora en octubre la prevención contra incendios. Para eso, nuestro compañero Ramsés Betancourt se encuentra preparado para abordar este tema en compañía del Capitán Alexander Casasola. Buenas noches, Ramsés. Gracias, compañeras. A esta hora me encuentro con el Capitán Alexander Casasola de Dinasepi, del Cuerpo de Bomberos. Capitán, buenas noches. Bienvenido a FETV Diario. Sí, como no, muchas gracias y darles las gracias por parte de la institución AFETV por brindarnos este espacio para nosotros poder transmitirle a la comunidad todo lo concerniente a nuestras labores como bomberos, la parte de Dinasepi, que es la parte de prevención de incendios, y más que todo sobre lo que es el mes este que estamos nosotros, que es el mes de octubre, que celebramos nosotros el mes de la prevención. Veíamos el viernes algunos preparativos o prácticas dentro de un edificio de Costa del Este para el tema de prevención, más que nada, en este edificio de gran altura. Estos ejercicios se hacen frecuentemente en el Cuerpo de Bomberos. Claro, no solamente la parte que celebramos el mes de octubre, sino que al contante de lo que es el transcurso del año, siempre estamos realizando este tipo de actividades, lo que son desalojos, capacitaciones a escuelas, a empresas que así lo soliciten también. ¿Cómo se está desarrollando en la parte de ahora? Ahora bien, Capitán, muchas veces el Cuerpo de Bomberos se queda corto en el tema de equipos. ¿Cuántos cuentan actualmente con los equipos necesarios para sofocar incendios en estructuras de altos pisos, por ejemplo? Ok, la parte de lo que es la protección y el ataque, los equipos que tiene el Cuerpo de Bomberos de Panamá, tenemos equipos necesarios, es verdad. Si es verdad que de repente puede que no hagan falta ciertos equipos, pero también hay que ver la parte de que cuando se construye una edificación de gran altura, que estamos hablando ya de edificios de 50, 60, 70 pisos, estos edificios tienen que tener su propia autoprotección. ¿En qué sentido? Ellos deben contar con sistemas de alarma contra incendios, deben contar con rociadores, deben contar con dos vías de acceso o medios de egreso para poder desalojar el edificio, señalizaciones, los sistemas eléctricos de las edificaciones cuando se instalan deben ser instalados por un profesional idóneo, y así mismo todo lo que es el sistema de gas. O sea que el edificio debe ser autosuficiente para entonces nosotros al momento de una emergencia poder ir y sofocar lo mínimo que exista. Claro, hay muchos panameños tal vez que no conocen el tema de prevención, sé que ustedes van a los colegios a dar este tipo de charlas a los estudiantes, comenten un poco. Sí, miren, con respecto a lo que ahora es el mes de la prevención de incendios, a nivel de toda la zona, a nivel de todo el país, nosotros contamos con 11 zonas regionales. Todas las 11 zonas regionales tienen una programación para todo el mes. Dentro de eso tenemos lo que son las capacitaciones a colegios, tanto escuelas públicas como en colegios privados, así como los desalojos. Y también tenemos la repartición de aquellos trípticos que estamos dando nosotros y folletos alusivos a lo que son las medidas de prevención o de seguridad que debe cumplir cada persona o industria con respecto al tema de poder mitigar alguna situación que se vaya a dar en el futuro con respecto a un incendio. ¿Actividades próximas que tienen para este mes? Ok, nosotros tenemos ahora en la zona regional de Panamá, este sábado tenemos una actividad en que vamos a hacer volanteos, reparticiones de trípticos y afiches como les mostré aquí en el centro comercial Atrium Mall. Eso está ubicado en Costa del Este. Vamos a estar aproximadamente en horario de 10 de la mañana hasta parte de las 3, 4 de la tarde. También vamos a tener también para las personas que van al centro comercial para brindarle, por lo menos por parte de los bomberos, aparte de lo que es la parte de prevención, vamos a contar con la banda de música también, la cual también nos va a dar varios temas que van a hacer conciertos para que la gente se relaje y se distraiga. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que llegan al Dinasepi en cuanto a incendios? ¿Cuáles serían estos? Bueno, lo que más se genera y en estadística que hemos tenido, por lo general son más casos eléctricos. Casos eléctricos que se dan en incendios, no solamente tienen que ser residencia, sino que también puede ser comercio e industria. Es decir, que las personas que están siguiendo las cosas. Inclusive, si tú te pones a ver, también se han dado casos en vehículos, que también por mala práctica, más bien que en vehículos cuando se dan estos tipos de incidentes, es porque se ha alterado ya sea el sistema eléctrico del mismo, se han conectado o se han aumentado cargas a las protecciones que tiene el vehículo en sí y ha sobrepasado esa protección del mismo o ese nivel que tiene la parte de que un momento dado haya tenido una sobrecarga, se pueda disparar la protección del mismo para evitar de que sea un incidente. Sí, las personas muchas veces piensan que estos temas de sobrecargas eléctricas solo se dan para el mes de diciembre, en el tema de los árboles de Navidad, foquitos que recargamos las casas de... No, también se puede dar, no solamente que tiene que llegar el mes de diciembre, sino que al momento de comprar equipos, aire acondicionado, y si hacemos esto con una persona que no sea idónea, lógico que acuérdate que todo sistema, ya sea de una residencia o una vivienda, tiene hasta un valor específico nominal en la cual él debe contar con una protección. Si nosotros pasamos ese valor nominal, automáticamente estamos sobrecargando un sistema y probablemente vamos a tener en el futuro un incidente en el cual nos puede provocar algo que... que podamos perder la residencia o el comercio. Hay un tema que se ha convertido en la piedrita del zapato para el cuerpo de bomberos y son las llamadas falsas, Capitán. ¿Cómo hacer para evitar que las personas estén haciendo esas llamadas falsas? Cada día se reportan llamadas falsas en el cuerpo de bomberos. Sí, mira, lo que pasa es que hay personas que no saben que cuando uno realiza una llamada de este tipo y no es real, ¿qué es lo que está haciendo? Está acarreando de un carro de extinción. El cuerpo de bomberos lo que va a hacer es que va a tomar esto como algo real, tiene que tomarlo como real. Él va a salir y se va a dirigir hacia la emergencia. Al momento de llegar al lugar, lógico que no vamos a encontrar nada. Preguntamos y todos los que están alrededor y no conocen nada, no saben nada en su momento, ¿no? Pero ¿esto qué va a traer? Puede traer, lógico, que un carro de extinción se está moviendo, viene con personal. Ese personal, ese carro viene a una velocidad, viene con una serena independientemente. Eso independientemente pueda acarrear un accidente al carro. Además que igual va a provocar también gastos en la parte del combustible. Claro, gastos que al final vamos a pagar todos los panameños por una causa de irresponsable. Nosotros sí hemos hecho llamada. ¿En qué sentido? Por medio de, ya sea de Twitter o se han elevado mensajes que realmente no se deben hacer llamadas falsas porque esto puede provocar cosas y pueden ocasionar incidentes que no, de repente el personal puede salir afectado. Agradecemos a el capitán Alexander Casasola de Dina Cepi del Cuerpo de Bomberos por acompañarnos esta noche. Regreso con ustedes, compañeras, y más informaciones. Bueno, muchísimas gracias, Rancés, por esta interesante entrevista. Recuerda, amigo televidente, que lo más importante en estos casos es prevenir y estar muy pendientes de todo lo que usted utilice dentro de su hogar. Y ven, vamos entonces a conocer lo que hace noticia en el mundo con las notas internacionales. Y tenemos que la policía alemana indicó el lunes que no descartaba la posibilidad de un atentado terrorista. La toma de rehén ocurrida en la estación de trenes de la ciudad de Colonia. Una toma de rehenes en la estación de trenes en la ciudad alemana de Colonia dejó al menos tres heridos el lunes. La investigación está considerando todas las posibilidades. No estamos descartando terrorismo. El incidente ocurrió a media jornada cuando un hombre lanzó primero un cóctel Molotov en un restaurante de comida rápida situado en una galería comercial de la estación de Colonia, una de las más frecuentadas en el país. Luego el asaltante se dirigió a la farmacia de la estación. Ahí tomó otra persona, una mujer, y tomó a su rehén. Según testigos, cuando entró a la farmacia dijo ser miembro del grupo yihadista Estado Islámico. El atacante llevaba un líquido incendiario y varias bombonas de gas pequeñas atadas entre sí y dos de estas se las puso la rehén. La policía liberó a la mujer dejando al atacante gravemente herido. En el lugar, una persona resultó afectada por el humo del artefacto explosivo y un adolescente de 14 años sufrió quemaduras y tuvo que ser hospitalizada. Y pasamos a Francia, donde el presidente Emmanuel Macron realizó este martes una remodelación a su gabinete. Los detalles a continuación. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, renovó su gabinete. Christophe Castané, uno de los más fieles aliados del mandatario, es el nuevo titular del interior. Reemplaza a Gérard Collomb, que renunció inesperadamente el 3 de octubre para volver a su antiguo cargo de alcalde de Lyon. Castané, un exmilitante socialista, ocupaba la Secretaría de Relaciones con el Parlamento, un cargo que ahora asume el centrista Marc Fesno. Mientras tanto, el diputado de centro-derecha, Franck Riesté, fue nombrado ministro de Cultura en lugar de la editora Françoise Nyssen, envuelta en un escándalo por la renovación de las oficinas de su editorial. También hubo cambios en los ministerios de cohesión de los territorios y en agricultura. Con los cambios, Macron busca dar un nuevo impulso a su administración y tratar de frenar su caída de popularidad. Después de casi un año y medio en el poder, las encuestas muestran que apenas 30% de los franceses tiene una opinión positiva de su presidencia. El nuevo gobierno, formado por 34 miembros, incluyendo 17 mujeres, respeta el principio de paridad de sexos. Y en otro asunto, Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, se reunió en Riyadh con autoridades saudíes para abordar la desaparición en Turquía del periodista Jamal Khasoggi. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se reunió el martes con el rey Salmán de Arabia Saudita y con el príncipe heredero, Mohammed bin Salmán. Una portavoz que acompaña al funcionario estadounidense declaró que las autoridades de Riyadh están de acuerdo en la necesidad de una investigación exhaustiva sobre la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi. Las autoridades turcas registraron el lunes el consulado saudita en Estambul, donde el reportero fue visto por última vez el 2 de octubre. Según una fuente diplomática, la policía también tenía previsto registrar la residencia del consul saudita, situada muy cerca del consulado. Reportes de prensa aseguran que el consul abandonó Estambul y viajó hacia Riyadh. El Ministerio de Exteriores de Turquía anunció el martes que Pompeo viajará el miércoles a ese país. El periodista, exiliado en Estados Unidos desde 2017 y conocido por sus críticas hacia el poder saudita, acudió al consulado el 2 de octubre para realizar los trámites para casarse con una mujer turca. Según responsables de Turquía, Khashoggi fue asesinado por agentes del reino, algo que Riyadh niega. Mientras tanto, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió levantar la inmunidad de las personas implicadas en el caso. Y pasamos a Venezuela, donde familiares de opositores presos solicitaron la presencia en el país de la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Opositores venezolanos que estuvieron presos y familiares de otros que aún están detenidos protestaron el martes en Caracas para pedir que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visite el país. Los manifestantes se tiraron al piso simulando estar muertos frente a la sede en la capital del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los inconformes también protestaron por la muerte del concejal Fernando Albán la semana pasada. Según la Fiscalía, Albán se suicidó lanzándose desde el décimo piso del edificio donde estaba detenido, pero la oposición denuncia que murió torturado en un interrogatorio y que su cuerpo fue arrojado sin vida al vacío para borrar evidencias de su muerte. El concejal fue arrestado por su participación en la explosión de dos drones durante un acto militar encabezado por el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto. Por el hecho que Maduro denunció como un intento de magnicidio, hay una treintena de presos. Según la ONG Foro Penal, hay unos 226 presos políticos en Venezuela. Y nos vamos ahora a Perú, donde fujimoristas marchan en las principales calles de Lima pidiendo libertad para Keiko Fujimori. Cientos de fujimoristas marcharon el lunes en Lima pidiendo libertad para Keiko Fujimori. La dirigente está bajo detención preliminar desde el 10 de octubre y por un lapso de 10 días, acusada de haber recibido un millón 200 mil dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña presidencial en 2011. Los manifestantes también expresaron su rechazo a la anulación del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Le quitaron el indulto por malos, por venganza, y es por eso que nosotros vinimos de corazón con el amor acá en nuestras manos. El Poder Judicial anunció para el miércoles una audiencia de apelación a la detención preliminar contra Keiko Fujimori y otros cinco investigados. Hasta aquí la actualidad internacional, hacemos una breve pausa, siga con nosotros porque al regresar tenemos más información. MiBus, la empresa MiBus, lanzó una nueva aplicación para celulares que permitirá verificar el recorrido de los buses. Y el próximo 31 de octubre cierran las inscripciones para los voluntarios en la Jornada Mundial de la Juventud. Contralor de la República, Federico Humbert, solicita informes sobre los contratos de publicidad con emisoras de radio de la Asamblea Nacional. Estas y otras informaciones al volver. Esto es FETV Diario. Amigos de FETV. Radio Hogar. Estamos de regreso con este informativo. Le recordamos que nos puede sintonizar a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Vamos a dar paso de inmediato a las notas eclesiales. Y durante su homilía en Casa Santa Marta, el papá Francisco reflexionó sobre aquellos corazones que no se abren a la gracia de Dios. Escuchemos. En su homilía en Casa Santa Marta, el papá Francisco advirtió de aquellos a los que solo les interesan las apariencias. Tened cuidado con los rígidos. Tened cuidado con los cristianos, laicos, sacerdotes, obispos que se presentan como perfectos, rígidos. Tened cuidado. Ahí no está el Espíritu de Dios. Falta el Espíritu de la libertad. Y prestemos atención también a nosotros mismos, porque esto nos debe hacer pensar en nuestra propia vida. Y solo intento guardar las apariencias y no cambio mi corazón. Por último, el papá invitó a los cristianos a que no sean rígidos como los fariseos o los doctores de la ley, porque esa actitud responde al espíritu del mundo y no al de Dios. Y también en Casa Santa Marta, el papá Francisco se reunió con el gran imán y rector de la Universidad de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyep, principal referencia para el mundo musulmán suní. Es la cuarta vez que los dos líderes religiosos se reúnen desde 2016, año en que el centro retomó sus relaciones con el Vaticano, rotas, desde 2011. El imán de Al-Azhar y el papa comparten intereses comunes como el diálogo interreligioso o la promoción de la paz. Y San Oscar Arnulfo Romero es el santo que abarrotó la plaza de San Pedro para su canonización el pasado domingo. Miles de peregrinos se denominan fieles admiradores de la lucha por la paz que llevaba adelante quien ahora es el primer santo de El Salvador. Aunque eran siete santos de cuatro nacionalidades y hubo una bandera que hondeó con fuerza en la plaza de San Pedro fue la de El Salvador, azul y blanca. Del país llegaron hasta Roma unos 5.000 salvadoreños, más otros tantos que viajaron desde distintos puntos de Europa, algunos ya mayores que son los que vivieron los tristes acontecimientos que precipitaron el asesinato del obispo. María Julia tuvo que huir de su casa a causa de la guerra y recuerda muy bien cómo Oscar Romero se convirtió en la voz de los más pobres. Él defendía a los campesinos, yo también era campesina de un cantón, entonces vaya uno se sentía bien pues que había un hombre de que defendía pues al campesino, a la pobrería. Otros más jóvenes como Sara, aunque no le conocieron, llevan en el corazón las palabras del obispo mártir. Es un ejemplo a seguir, es como él decía, la voz de los sin voz, él cuando dijo en la última misa injusto antes de que lo mataran, él dijo yo sé que me van a matar, pero yo sé que voy a resucitar en mi pueblo y hoy lo estamos viendo, está en cada uno de nosotros en nuestros corazones. Estas hermanas crecieron escuchando sus homilías, dicen que Romero es un símbolo de paz y defensa de los derechos humanos. Gracias, significa justicia, igualdad, lucha por los derechos humanos, eso es lo que él significa para mí y para mi país. No le conocí pero fui criada con sus homilías, fui criada con su palabra y la verdad que todos queremos un mundo lleno de justicia, verdad, un país, un El Salvador con más igualdad en derechos, un El Salvador que no pise los derechos de las mujeres y de las niñas, entonces Monseñor Romero es todo eso, representa todo eso en nuestro país. El valor de las palabras de San Romero de América es algo que ha dejado una profunda huella en todos los que vivieron aquellos terribles momentos de guerra en El Salvador. Yo tuve la oportunidad y la dicha de estar en dos misas en Catedral Metropolitana, escuchar su, cuando escuché sus homilías realmente me llenaron de paz, de emoción y he quedado después, siempre estaba yo pendiente de sus homilías, hoy tengo recolectadas todas. Cada uno de estos peregrinos tiene una historia personal y única que lo vincula a San Oscar Romero, el que ya es el primer santo de El Salvador y un ejemplo universal de amor hasta Sanar la vida. Y en el enfoque pastoral de esta noche, el padre Francisco Vera nos hablará sobre dos hechos lamentables para la Iglesia Universal. Buenas noches, padre. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos FETE Videntes. Bueno, dos noticias que no podemos obviar, no podemos pasar por alto. Dolorosas. La primera, nuevamente, con ocasión de la concentración de grupos feministas en Argentina, termina esta concentración, luego de algunos talleres y algunas exposiciones, con todo lo positivo que pueda tener, con una agresión hacia una parroquia en Patagonia, donde incendiaron y pintaron la parroquia, grupos feministas exigiendo la legalidad del aborto. No sé por qué, si quien decide esto es el gobierno y no la Iglesia. Qué triste, porque pareciera que ya fuera un sello, ¿verdad?, de estas manifestaciones de feministas que siempre terminan con un ataque violento a la Iglesia católica. Nosotros rechazamos la violencia, venga de donde venga. No es correcto. Cada año, estos grupos, no es la primera vez, ya tenemos cuatro o cinco años de estos ataques directos con estas chicas hacia la Iglesia y que incluso vandalismo. Esto termina con una manifestación, ¿verdad?, pacífica, pero luego se transforma en una manifestación violenta y que como resultado se llevan algunas de estas muchachas, las ponen presas y luego le dan libertad a las pocas horas. Yo creo que en Argentina el gobierno debe ser más enérgico con esto, ¿no? Una persona que destruye un edificio privado y lo agrede de esta manera no puede ser liberada a las cuantas horas después de haber agredido e insultado a un grupo que no tiene nada que ver con esto. Por otro lado, la noticia más dolorosa, después de los acuerdos del año 1600 que la Iglesia de Moscú y de Constantinopla acogieron a la Iglesia de Ucrania, ahora se ha roto la unidad de los patriarcados orientales. El patriarca de Moscú rompe relaciones con el patriarcado de Constantinopla que históricamente era el patriarcado más importante por la autonomía de la Iglesia de Ucrania. Muchos no entienden la situación, pero recordemos que con la antigua Unión Soviética el patriarcado de Moscú tenía precedencia en relación a todas las otras iglesias que estaban dentro de la Unión Soviética. Con la perestroika de Gorbachev y toda la independencia de muchas de estas repúblicas, alguna iglesia. ¿Cómo? La de Ucrania se separa de la Iglesia de Moscú y ahora se ha roto la comunión. Entonces esto es doloroso, que el patriarcado de Moscú rompa relaciones con el patriarcado de Constantinopla por acoger la autonomía de la Iglesia de Ucrania. Ahora fíjense, si en la Iglesia Católica tenemos algunos problemas y los obispos no se ponen de acuerdo en algunas cosas como en Estados Unidos, donde hay obispos que le dan la comunión a parejas homosexuales y hay otros que dicen que en la diócesis no le dan la comunión a ninguna pareja homosexual, hay un problema, hay un problema en diócesis, de lo cual hablaremos más adelante en el día de mañana. Pero si dentro de nosotros existen estos problemas, también en la Iglesia Anglicana se han dado problemas y en la Iglesia Ortodoxa se han dado problemas. Son signos de los tiempos. Ahora, esto no afecta en nada a nuestro seguimiento a Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros seguimos a Jesús y nos consideramos su seguidor, ahora es cuando más tenemos que reafirmar nuestra fe en Jesús. Leer el Evangelio, seguir el magisterio de la Iglesia, leer frecuentemente el Catecismo y bueno, y orar por esta división dolorosa. Imagínense, más de 300, 400 siglos de comunión después del Tratado de 1670. Ahora se separan estas iglesias hermanas. Y seguimos con más, queridos amigos, en FETV Diario. Adelante. Así es, vamos a continuar entonces con información importante de la JMJ y es que los símbolos de este importante evento estará por culminar su peregrinación en la diócesis de Penonomé. El día de hoy permanecen en la parroquia San Juan Bautista en Antón y mañana inician su camino hacia el Vicariato Apostólico de Darién, donde empezarán a peregrinar desde el jueves 18 de octubre. Los lugares que visitarán son los siguientes. Del 18 al 20 de octubre, Yavisa. El 21 y 22, La Palma. 23 y 24, Metetí. 25 y 26, Santa Fe. 27 y 28, Agua Fría. 29 y 30 de octubre, Río Congo. Para pasar posteriormente a la diócesis de Colón, Cunayala. Ya lo saben. Y este 31 de octubre cierran las inscripciones para los voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud. Por eso se anima a todos los jóvenes en las escuelas públicas y privadas a participar de esta gran fiesta. El deportista panameño César Barría participa como voluntario y anima también a los jóvenes desde su testimonio. Me siento muy contento de poder ser voluntario de alguna manera de este gran evento de la Jornada Mundial de la Juventud. Yo creo que el poder transmitir tu experiencia a otros jóvenes y al mismo tiempo enriquecerte de otros jóvenes que nos visitan, aprender de la cultura, es algo apasionante, es algo que te alegra el corazón poder recibir a estos jóvenes y ser anfitrión de un evento como este. Yo creo que es un parte del proceso del crecimiento como todo joven el poder, uno, el descubrir cuál es tu propósito, el descubrir tus talentos, tus fortalezas. Y yo creo que en esta jornada al poder conocer otras experiencias, al poder conocer otros jóvenes, te da esa oportunidad de expandir tu mente, de expandir tu espíritu y decir, ¿sabes qué? Por aquí quiero ir. Entonces, yo creo que es de suma importancia que todos participemos de alguna manera. Yo, en algún momento, pues no participé activamente, pues no pude viajar a ninguna jornada, pero ahora la tenemos aquí. Y pues eso hay que valorarlo, hay que apreciarlo y hay que trabajar con mucho entusiasmo. Extendiendo la invitación a que participen en el voluntariado de la Jornada Mundial de la Juventud, para que se sientan parte, para que les llegue la información, para que sepan de que sus manos también son importantes en este gran evento, en esta gran misión país. Bueno, ha sido un trabajo en conjunto con el MEDUCA. Estamos explicándole a los jóvenes estudiantes todos los detalles de la participación de su voluntariado en la JMJ. Y además de que pueden hacer sus horas de servicio social o labor social o trabajo social, en coordinación con su profesor, supervisor de servicio social de su escuela, para que puedan contar sus horas para los que están cursando sus estudios en este año y el próximo año también. Bien, hasta aquí las noticias de la JMJ. Y en otro orden de informaciones, una querella penal contra el director del Hospital Santo Tomás, Ángel Sedeño, y otros profesionales de la medicina, llegó al Ministerio Público para que se investigue una supuesta mala praxis que cobró la vida de una joven de 21 años de edad. Se trata de una supuesta mala praxis en una cesárea y salpingectomía realizada en el Hospital Santo Tomás a una joven de 21 años de edad quien solo anhelaba la llegada de su hijo y compartir esa felicidad con sus familiares. Pero le fue imposible, ya que después de varios días de dar a luz, regresó al Hospital Santo Tomás porque su salud cada día empeoraba. Estos médicos de forma irresponsable le realizaron una cesárea y cuando fueron a hacer la sutura le cosieron el intestino delgado y esto provocó una obstrucción al punto que ella no podía evacuar los alimentos ni las heces. Esto trajo como consecuencia lo que se conoce como un shock séptico y no es más que una infección que contamina todos los órganos. Estamos pensando de que todo está bien, Katy se agrava, le pregunto a la doctora Abrego por qué Katy no había ido a sus necesidades, por qué le ponen un aparato al lado a Katy que es como un catete. Ella me dice a mí que lo que pasa es que en mis tiempos la ciencia no era igual que en el tiempo este, la ciencia había avanzado demasiado. Lamentablemente la joven murió el 22 de mayo, por lo que los familiares en compañía de su abogado, Víctor Orobio, procedieron a presentar una acción penal en prejuicio de Catiusca Blandón. Yo creo que esta querella criminal es necesaria, más que es un derecho que tienen las víctimas, en mi opinión es necesaria como un mecanismo de prevención general de que estas cosas nunca vuelvan a ocurrir. El director médico del Hospital Santo Tomás dijo que la situación de Catiusca Blandón era muy crítica una vez regresó al nosocomio y enfrentó múltiples complicaciones. Aquí no es el único caso que seleccionará solicitud de los mismos pacientes. Aquí tenemos cantidades de solicitudes todos los días donde las personas por condiciones económicas no pueden responder a las cuentas que se le presentan. Esta paciente, el hecho que estuvo en cuidados intensivos, el tratamiento de cuidados intensivos es sumamente caro. La cuenta de esa paciente, si mal no recuerdo, estaba por el orden de los 16 mil balboas, condición que ellos no podían hacer frente y familiar de ellos solicitó, un familiar de ellos, que no voy a dar nombre en este momento, solicitó la posibilidad de exoneración. Sobre la querella penal interpuesta en su contra, respondió que no puede haber mala praxis hasta que quede demostrado. Agregó que no vio ni conoció a la paciente. Yo no tengo los informes posteriores de autopsia. Una vez que los tengamos, se podrá ver, posterior a las indagatorias, con todo lo que estuvieron presente en el segundo acto quirúrgico, cuál es el motivo. Lo que sí fue es que hubo una torsión de intestino, esa porción de intestino se necrosó, hubo que hacer corte y empate, ¿verdad? Se llama término terminal. Y los resultados, pues, no fueron buenos. Yo no puedo tener mala praxis, yo no he visto a la paciente ni siquiera ni la he conocido, o sea, yo no atendí la paciente, por lo tanto, es imposible que haya mala praxis. La mala praxis tiene que ser demostrada, eso lo dirán las indagatorias y todas las evaluaciones que se hagan al respecto. No puedo hablar de mala praxis porque no podemos. Para la madre de la víctima, desde que ocurrió el desenlace, todavía no logra recuperar el dolor. Ahora solo le queda cuidar a los dos hijos pequeños de su hija. Tengo otra niña de 11 años y la situación no la tengo. Incluso he convertido mi sala en recámara porque no puedo ni pasar para mi cuarto por el recuerdo de Katy. La irresponsabilidad en este país, hasta que alguien ponga orden, es que tratan de encubrir, de ocultar o de disimular las verdaderas realidades. Entonces, en ese momento, a los familiares querían marearlos con decirles que la cuenta que tenían era aproximadamente miles de dólares y que no iban a pagar la cuenta. O sea, trataron como de ocultar esto evitándoles responsabilidades económicas a los familiares cuando sabían que habían matado a la joven. Con cámara de Jorge Camargo, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Viene otro tema, pacientes y peatones que utilizan el puente del complejo hospitalario. Doctor Arnulfo Arias, Madrid, presentaron sus molestias. Esperaban que este lunes iniciaran los trabajos de reconstrucción del puente. Sin embargo, no fue así. El Ministerio de Obras Públicas informó que ayer se iniciarían los trabajos de reparación del puente peatonal que atraviesa la vía Simón Bolívar en la caja del Seguro Social, impactado en la columna central por un conductor de un equipo rodante fuera de control. Sin embargo, en el área hay poco movimiento de inicio de la obra que asciende a más de 200 mil dólares. Estamos pasando, arriesgándonos, esperando que el policía que está allá nos dé la orden para nosotros poder pasar aquí. Si no, si estuviera el puente, no habría esa necesidad. Aquí se sienten cómodos caminar por allá. Dicen que hoy iban a empezar, dicen, pero no sé. ¿Qué cree que es tan importante? Ajo, o sea, la gente que baja de allá para subirse puente arriba. Muy importante. Desde que se registró la colisión contra el puente, agentes de la Policía del Tránsito han garantizado la seguridad de los peatones. Pese a ello, algunos no están convencidos de que sus vidas estén alejadas del peligro. Yo creo que la actitud de este gobierno ha sido lo peor que ha habido. Un puente que está necesario para los peatones que venimos a usar el Seguro Social y con capacidad. Ya viene más de un mes y todavía no ha iniciado ese puente. Aquí se les pidió para hacerlo moderno con una rampa. Tampoco hay plata, porque el presidente ya viajar y gastar si hay plata. Si no, para nosotros los asegurados no hay. Para realizar los trabajos de reparación, fue necesario cerrar los dos carriles izquierdos que quedan hacia el lado del complejo. La obra debe ser entregada a mediados del mes de noviembre. Con cámara de Jorge Camargo, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Bien, llegó otro orden de informaciones. La empresa MiBus lanzó una nueva aplicación que le permitirá a los usuarios conocer la ubicación de los buses en tiempo real a través de los dispositivos móviles. Hoy ponemos en conocimiento de que ya se pueden ustedes bajar una app, tanto en el sistema iOS de Apple como en el sistema Android, que es la app que se llama MiBus Maps Panamá. Con esta app ustedes van a poder tener toda la información de la compañía en tiempo real, saber cuál es el tiempo que falta para que lleguen los autobuses a sus paradas y saber también cuál es la situación de los buses dentro de cada una de las rutas. Bueno, excelente iniciativa. Esperemos que pueda ayudar a mejorar todo lo que es el tránsito y sobre todo aquellas personas que están en una parada esperando un bus a altas horas de la noche. Queridos amigos, llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. Al volver tenemos más para contarles. Así es, Adaluz. Amigo, acompáñenos porque al regresar tenemos información de la Asamblea Nacional con relación a contratos de publicidad con emisoras. Estas y otras informaciones y también va a estar Alejandro Rodríguez con toda la información deportiva. Ya volvemos. Adaluz. 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 Amigos de FTV Diario y Radio Hogar, estamos de regreso con más noticias y en esta ocasión la Asamblea Nacional se encuentra recopilando la información requerida por el Contralor Federico Humbert sobre los contratos de publicidad con emisoras de radio realizados entre los años 2014-2018. Que se presenten, ¿no? En realidad yo creo que los términos y los tiempos exigen el control, exigen rendición de cuenta y yo creo que hay que presentarlo y seguramente la Asamblea próxima y las instituciones próximas tendrán que regirse bajo un concepto no solamente de austeridad, sino un concepto de rendición de cuenta y de gestión. Lamentablemente creo que es muy escaso no solamente en la Asamblea Nacional de Diputados, sino en todos los órganos y en la vida civil de este país. Bien, y luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal el aumento del pago de peaje en algunos trayectos del Corredor Sur, el abogado Víctor Martínez, que le impulsó la denuncia, se presentó ante la institución de justicia para solicitar a la Sala Tercera que se pronuncie legalmente para que la empresa ENA devuelva el dinero a los usuarios que durante dos años utilizaron la vía. He venido a la Sala Tercera a solicitar una adición a la sentencia del 4 de octubre del 2018, que declaró nula por ilegal una resolución del Consejo de Gabinete de agosto del 2016, a través de la cual esa resolución autorizaba aumento en algunos de los entronques del Corredor Sur. Fue declarada ilegal por la Sala Tercera de la Corte de manera unánima. Sin embargo, ahora hemos venido a solicitarle a la Sala Tercera de la Corte una adición a esa sentencia en base al artículo 999, que se le devuelva el dinero a todos los usuarios que durante dos años estuvieron utilizando esta vía, estos entronques, por los daños y pervulsos ocasionados durante estos dos años. Bien, y ahora nuestro compañero Alejandro Rodríguez está listo para presentar lo que hizo noticia hoy en el Mundo Deportivo. Adelante, Alejandro. Así es, gracias compañeras. Buenas noches. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes. Hay que iniciar hablando de inmediato de nuestra selección nacional y es que esta mañana, muy temprano, 6 de la mañana, iniciaba ese partido ante Corea del Sur. Al final, empate 2x2 entre Panamá y Corea del Sur en nuestra visita en esta gira asiática que culmina con una derrota y un empate ante Corea del Sur que viene de ser un equipo mundialista. Vamos a ver, a escuchar de inmediato las reacciones luego de este resultado 2x2. No, me gustó el partido. Independientemente del resultado, cuatro goles, creo que fue jugado en muy buen espíritu, una velocidad muy rápida de los dos equipos y más que todo muy contento con mi equipo que en la manera que nosotros pudimos reaccionar después de estar perdiendo 2-0 y hasta punto de ganar el partido al último momento. Por este nuevo grupo de jugadores es muy importante ganar experiencia. Bien, bien, la verdad que era un desafío importante para nosotros, una selección de league que bueno, tiene jugadores de primer nivel y bueno, la verdad que nos salió bien el partido, un ritmo importante que a la larga no va a servir para un futuro. Estos partidos no van a servir, como dije, en un momento para el futuro y creo que bueno, la verdad que hay un lindo grupo. Bueno, darle gracias a Dios primero, la gloria y la ganja es para Dios. Creo que el equipo tuvo una buena reacción, el equipo manejó bien los lazos de partido, estuvimos bien agrupaditos y bueno, pudimos venir un marcador adverso y poder empatarlo. Estamos contentos de poder empatar con una gran selección como la que es Corea y bueno, seguimos, seguimos adelante para los próximos que se aproximan. Bien, yo creo que se saca cosas positivas a pesar de tener un revés contra Japón, se saca muchas cosas positivas que sabemos que tenemos que acoger para futuros partidos. Contento, jugamos con un equipo que es el campeón de Asia, le ganó a Uruguay y creo que es meritorio para nosotros. Esto la verdad que nos da un poquito de tranquilidad, confianza y esperemos que en los otros partidos se puedan seguir dando. Escuchamos las reacciones de Gary Stempel, de Manotas Mejía, de Adolfo Machado y del goleador Rolando Blackburn. Al final, repito, dos por dos el empate, Abdiel Arroyo y Rolando Blackburn anotaron los goles por la selección Panamá que de esta manera finaliza la gira asiática con resultados positivos. La verdad, dolorosa la derrota de Japón pero un importante empate y anotando dos goles que hace rato los delanteros de la selección de Panamá no venían anotando, más que nada eran defensores los pocos goles que estaba anotando Panamá en lo que iba el año. Finalmente llegaron los goles y por parte de los delanteros. Tenemos que cambiar de tema ya que el entrenador francés Jerry Henry llevó a cabo su primer entrenamiento oficial con el AS Monaco. Además, el campeón mundial compartió con los jugadores de las divisiones inferiores del club francés. La leyenda del fútbol francés Jerry Henry firmó un contrato como nuevo entrenador del Mónaco, club en el que se formó como jugador entre 1993 y 1999 hasta el 2021. Firmó su contrato, según informó este sábado, el pasado sábado de la entidad del Principado sumida en una crisis de resultados que lo ha llevado al puesto 18 de la liga francesa. Henry, de 41 años, ocupaba hasta ahora el puesto de seleccionador adjunto de la selección de Bélgica, tercera en el pasado mundial de Rusia y dirigida por el español Roberto Martínez. En el Mónaco vivirá su primera experiencia como entrenador principal. En su equipo técnico estarán los entrenadores Joao Carlos Balado, procedente del Benfica, y Patrick Kehwané, en Padú, que llega del Arsenal Club, en el que Henry escribió una página de su historia como jugador. Veremos cómo le va a Jerry Henry en esta nueva etapa, ahora como nuevo técnico del Mónaco. Un Mónaco que le fue bastante bien la temporada pasada, tanto en Liga como en Champions, y han iniciado con el pie izquierdo esta temporada. Vamos a cambiar de tema, y es que el exiliado atleta cubano Pedro Pablo Pichardo, la cuarta mejor marca mundial del salto triple, se dice feliz de haber recibido la autorización para competir como portugués su nacionalidad de adopción. Veamos la siguiente nota. En una pista de atletismo en Setúbal, el exiliado cubano Pedro Pablo Pichardo, entrena tranquilo tras recibir la autorización para competir como portugués. Ahora podrá mostrar su condición de estrella mundial del triple salto. A sus 25 años posee la cuarta mejor marca histórica en esta disciplina. Es difícil porque en Cuba no hay clubes, no hay como acá afuera. En Cuba si tú no estás dentro de equipo nacional que queda en La Habana, porque yo nací en Santiago de Cuba, queda a 900 y pocos kilómetros de donde yo nací, si no perteneces ahí no puedes ser un gran atleta. Entonces era obligatorio todo, si no estás aquí no viajas, si no estás aquí no eres bueno, si no entrenas con un entrenador de aquí. Y fueron varios problemas que yo no fui soportando hasta que decidí salir de Cuba. Tras abandonar a la selección cubana en plena noche durante una concentración en Alemania, a Pichardo se le había prohibido participar en competencias internacionales. Además, las autoridades cubanas le prohibieron la entrada a su país hasta 2025. Nacionalizado portugués desde diciembre de 2017, Pichardo supo la semana pasada que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo le autoriza a llevar los colores de su país a adopción a partir de agosto de 2019. A tiempo para participar en el Mundial de Qatar entre septiembre y octubre, la temporada 2018 ha sido prometedora, ya que firmó la mejor marca mundial del año con un salto de 17,95 metros. Solamente demostrarle a los portugueses y a la gente que me sigue, la gente de Benfica, darle este premio de un título si fuera así, sería la manera de agradecer todo lo que ellos han venido haciendo por mí desde que yo estoy en Portugal y sería la mejor manera de agradecerles. Sus próximos retos, el Mundial 2019 y los Juegos de Tokio 2020. También romper el récord del mundo del británico Jonathan Edwards de 18,29 metros y alcanzar su sueño de lograr 19 metros. Sin duda un gran atleta que ahora estará defendiendo los colores de Portugal. Es lo que tenemos en deporte para hoy, compañeras, vamos con ustedes y la parte final del noticiero. Muchísimas gracias Alejandro por toda la información deportiva. Queridos amigos, llegó el momento de despedirnos y agradecerles a usted por su compañía. Así es Adaluz, amigos, un placer como siempre. Gracias por su fiel sintonía y los dejamos con el programa Buenas Noches para Todos. El padre Francisco Vera estará hablando sobre un hermoso libro, así que ya lo sabe usted, no se lo puede perder. Se trata de la verdadera devoción a la Virgen María, tratado a la verdadera devoción a la Virgen María. Así que ya lo sabe, nos vemos mañana, adiós mediante. Buenas noches. Buenas noches.